Estás pálido, mi amor. ¿Qué pasa? Es que de repente lo que te digo no te va a gustar. Ay, Pichón, ya me estás preocupando. ¿Qué? Dímelo de una vez. A ver, la agencia convocó a otra modelo por el tema del estudio de mercado. Ah, bueno, entiendo. Me parece bien. ¿Cuál es el problema? Y llegaron a la conclusión que la mejor imagen para Calzado Malena no eres tú. Ah, mira, tú, Luis Felipe, no me había dicho nada, pero, bueno, se trata de vender calzado, si es lo mejor para la marca. ¿Cuál es el problema? El problema es que la otra modelo es ninfa. ¿Quieres salir a pasear? Sí, vamos un día a pasear, bonito. Ah, ya, ya, a pasear como amigos. Sí, pues, porque somos amigos, ¿no? Claro, pues, ¿qué más vamos a hacer, no? Sí, nunca se sabe. Ah, ¿qué, qué, qué, cómo que nunca se sabe? Es que hay que conocernos un poco más, pues. Entonces, ¿qué, qué, qué tengo esperanzas? No, todo quiere saber, ¿no? Ya no molestes. Oye, ¿quieres salir o no? Ah, sí, claro. Sí, por supuesto. Entonces, ¿nos podemos ver acá a las cuatro? Ah, sí, a las trece cincuenta y nueve, paradito acá. Ya, está bien. Entonces, ¿a dónde vamos, juez? Ah, podemos ir al cine, a pasear, a comer. Ya. Aunque ahora que recuerdo no es fin de mes, no me han pagado, qué vergüenza. No puedo llevarte a ninguna parte, felicitas. No importa. Podemos caminar, conversar, para pasear bonito. No necesitamos plata, ¿no? ¿De verdad piensas eso? Por supuesto. Entonces, nos vemos aquí a las cuatro. Sí, nos vemos. Chaucito, pues. Qué recoveceto me da. Ay, siento una cosquillita en el estómago que se va hasta la espalda y sube, sube. Sube. Yo no sé si hace frego o calor. Hola, Oliverio. ¡Oliverio! 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 Ciento voces. ¡Oliverio! Nadie es más guapa que tú, mi amor, pero eligieron a la chica para el comercial. Entiendo. Sí. Bueno, ellos saben, supuestamente, y llegaron a una conclusión. ¿Qué conclusión? Te lo quiero decir con las palabras exactas. ¿Por qué? Para que no suene feo. Ay, por Dios, pichón. Se trata de un comercial y de vender los zapatos. Y es lo mejor porque habría algún problema. Sí, sí, bueno, ellos lo decidieron así. Supongo que mis zapatos lucen mejor en ella, ¿no? Ah, sí, dicen ellos. Tiene las piernas largas. Larguísimas. Es alta. Altísima. ¿Guapa? Nadie es más guapa que tú, mi amor. Esa chica tiene condiciones para vender lo que sea. Sí, eso sí. Sí, pues además tiene un cuerpo... Es llamativo, ¿no? Y es... Es cultural. ¿Y tiene? Tiene por fuera lo que a ti te sobra por dentro. Ajá. ¿No te molesta? No, en absoluto. ¿Por qué me va a molestar? Es un comercial. Sí. Todo entra por los ojos, así que ella es perfecta para eso. Es verdad, mi amor. Es verdad. Este, bueno, sí. Además, me alegra que lo tomes. Está bien. Mira, acá está la conclusión. Es decir, estudio de mercado. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué tuvieron que elegir a esa muchacha para lo que tiene? Por Dios. ¡Que trae a todo el mundo embelezado! Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Y tú? Pedrito. Yo me llamo ninfa. Eres tan lindo. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Ya, bueno, entonces me voy. ¿Sí? Nos vemos. Chao. 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 Me tomaste por sorpresa. No, no me lo esperaba. ¿Qué niños? ¿Qué albergue? Es un albergue de niños que provienen de familias de muy bajos recursos. Muchos de ellos tienen problemas de salud, algunos de desnutrición. ¿Y cómo así tú? Yo siempre he tenido las ganas de ayudar, Sofía. ¿En serio? ¿Siento un tonito de incredulidad en tu voz? Ah, no. No te preocupes. Mi mamá me enseñó desde niño a ayudar al que más lo necesita. Así que me contacté con este albergue y les dije que hoy iba a ir a visitarlos y les iba a llevar unas cosas que justo tengo en el auto. Qué bueno. Y perdón por el tonito de incredulo. No te preocupes. Bueno, necesito una mano. ¿Qué dices? ¿Cómo negarme? ¿Vamos? Me voy a poner algo más cómodo. Ok, te espero. No me... Dale. Ay, el amor me muere otra vez. Hola. Hola. ¿Cómo te va? La vida me sonríe. Me alegro. ¿Qué tal, José Carlos? Hola, señora Consuelo. Sí. ¿Vienes por Sofía? ¿Me va a acompañar a hacer labor social a un albergue para niños? Ah, no sabía que tenías esa vocación de servicio. Bueno, en un país pobre como el nuestro, quienes no sufrimos de esas necesidades, nos vemos en la obligación de ayudar a los demás. Ay, Sofía, este chico es un sol. Me parece estupendo que vayan a enterar a los chicos más pobres. Pero, abuela, yo siempre hago eso con la gente de mi universidad y nunca me dices nada. Porque nunca me cuentas. Bueno, me da mucho gusto que compartan esa sensibilidad social. Bueno. ¿Nos vamos? Sí, justo quiero mostrarte lo que he comprado, lo que tengo en el auto, para ver si nos falta algo y conseguirlo. Sí, ahora lo vemos. Chao, abuelita. Hasta luego, señora Consuelo. Gracias. Adiós. Que estén muy bien. Gracias. ¿Vamos? Oh, Dios mío, ¿de qué cielo acabas de descender? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy Ninfa. ¡Ninfa! Extraordinario nombre. Yo soy Alex, pero puedo ser un sátiro cuando lo desees. Mucho gusto, Alex. Mucho gusto, igualmente. Hombres. Trabaja para nosotros. Es una chica guapa, pero no me llama la atención. Sí, solo tiene una cara bonita y un cuerpazo, pero nada más. ¿Te puedo mostrar las cosas que compré? Sí. ¿Sí? Y dime, ¿eres nuevo en el vecindario? Sí, acabo de llegar. Vivo en esa casita con balconcito. Hermosa casa. Bueno, ellos son mis hermanos. Él es Beto, Julio, Dante. Hola. Me alegra mucho conocerte, de verdad. Cuéntame. Oh, mira quién está por ahí, pero no importa. No importa, no es bien. Cuéntame de ti. De tus intereses, tu... De tus intereses, tu...